La noche estaba fría como costumbre para hace tiempo Pero el viento traía el calorcito de un nacimiento Un grupo de pastores que acampaban en la región Vigilaba por turnos a su rebaño si algo pasó Como lo cuenta Lucas el ángel se les apareció Y el Señor con su gloria y su santa los envolvió Ellos tuvieron miedo pero el enviado ahuyentó el temor Una alegre noticia para este pueblo les traigo yo Ha nacido el Salvador, ha nacido el Salvador El Mesías el Señor con nosotros está Dios Ha nacido el Salvador, ha nacido el Salvador Con olor a ovejas el pastor de los pastores hoy nació Encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales En un PCR pobre donde se guardan los animales Y mientras aquel ángel les hablaba de la señal Apareció a su lado un gran ejército celestial Gloria a Dios en el cielo Que en la tierra pasan los hombres Luego al cielo volvieron todos los ángeles alabando Esos hombres humildes fueron testigos privilegiados Vayamos a Belén a recibir lo que ha sucedido Lo que Dios nos anuncia que el fuego santo ya se ha encendido Ha nacido el Salvador, ha nacido el Salvador El Mesías el Señor con nosotros está Dios Ha nacido el Salvador, ha nacido el Salvador Con olor a ovejas el pastor de los pastores hoy nació Fueron rápidamente tal vez guiados por un válido Todo el poder de Dios hoy es un tierno llanto de niño Y al llevar al refugio en los brazos de una mujer Dibujará caricias con sus manitos el Dios Bebé No hay candiles de plata, no hay finas sedas, tampoco alhajas El rey del universo duerme en un colchoncito de pajas No hay ricos ni doctores, no hay poderosos ni emperadores Solo José y María y un grupo de sencillos pastores Ha nacido el Salvador, ha nacido el Salvador El Mesías el Señor con nosotros está Dios Ha nacido el Salvador, ha nacido el Salvador Con olor a ovejas el pastor de los pastores hoy nació Ha nacido el Salvador, ha nacido el Salvador El Mesías el Salvador, con olor a ovejas el pastor de los pastores hoy nació La lalaylai, la lalaylai, la lalaylai, la lalaylai La 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 ilala, la 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 ilala, la 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 ilala La 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 la